La parte comercial de San Isidro del General y los sitios turísticos serán vigilados de cerca por parte de la Fuerza Pública en los días previos y el propio 15 de agosto. La cantidad de personas en las calles y el dinero que se mueve en esas fechas provocan que Lampa busque aprovecharse. Es por eso que las autoridades se reforzarán la vigilancia para garantizar la seguridad de las personas. Nosotros estamos ordenando la atención el fin de semana antes del 15 de agosto y propiamente el 14 y 15 de agosto también. Vamos a dar una presencia importante en la zona comercial con el fin de acompañar a las personas que andan haciendo las compras para su madre y los que andan visitando también sitios turísticos o de recreo que utilizan para llevar a sus madres. Entonces también les vamos a dar un acompañamiento especial. Además del operativo de vigilancia que desplegará la Fuerza Pública, están las recomendaciones para evitar ser víctima de los delincuentes durante estos días. Uno de ellos son la forma de pago y el cuido que hay que tener con los teléfonos celulares, en especial el lugar donde se portan estos aparatos. Es importante que la gente cuando va a hacer sus compras, si es posible que lo hagan con tarjeta es mucho mejor. No andar efectivo, porque generalmente los ladrones están viendo y observando a la gente comprar y si lo ven que anda con bastante efectivo puede ser que sea presa fácil de los delincuentes. Los celulares, que cuando estén haciendo las compras, mantengan sus celulares en un lugar seguro, que no se lo echen en la bolsa de atrás, porque es lo más fácil para que los delincuentes se los puedan robar. Los lugares donde se realizan las compras también es parte de las recomendaciones que realizan las autoridades. Si pueden hacer las compras acompañados, pues mucho mejor y si andan solo, pues que guarden las medidas de hacerlos en lugares donde haya mucha gente, digamos, en lugares normales de compra y no se expongan a negocios así como de dudosa reputación o que anden en lugares un poco alejados. La fuerza pública estará vigilante durante todos estos días, pero la precaución por parte de cada una de las personas también juega un papel muy valioso para evitar ser golpeados por los delincuentes.